Era gol del pibe que alcanza la pelota, rápido el Chacho para Cabenagui, para Salas, para Lucho, para Mientro hay que ver que dice la tele. También Caudé para la pelota para Montenegro, la pone para San, puerta de área, enganchó, le quedó para el Chacho, pegale el Chacho, la tiró por arriba y está gol. Gol, golazo de River, chachazo, golazo, chachazo, la tiró por arriba del artero, llovida, desboquillada, con una enorme calidad el Chacho se la dejó cortita a San. La Pantera Correntina se la movió a pelitas al Chacho para que la mandara por arriba contra el segundo palo del arquero paraguayo, golazo, chachazo, golazo de River con el partido complicado, con dificultades para River apareció el platinado para recomponer.